El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales advirtió que hay empresas que pueden salir de México si nuestro país no puede cumplir con sus metas de energía eléctrica limpia. El presidente del Consejo, Alberto de la Fuente, explicó este lunes 14 de febrero que se requerirán 6 mil millones de dólares, equivalentes a 123 mil millones de pesos adicionales, para invertir en energías renovables, solamente para satisfacer las necesidades de las 57 empresas que integran el Consejo, Recursos, que aseguró no tiene el gobierno federal, así como tampoco cuenta con los recursos financieros ni tecnológicos para lograr ese nivel de inversiones. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales tiene como socios a empresas como Airbus, BP, City Banamex, Grupo Modelo, Danone, Nestlé, entre otras. La iniciativa de reforma eléctrica es un par de zapatos que le quedarían muy chicos a la economía mexicana, con unos zapatos que aprietan, no podemos caminar, ni mucho menos correr hacia el futuro para tener unos zapatos que realmente le queden bien a nuestra economía. Se necesita innovación, tecnología y mucho dinero, expresó de la fuente.